Esparragosa ahora como lateral derecho, se viene el ex junior de Barranquilla, levanta para, uy, que pelota que le puso a Gil, Gil, to, 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 tome el golazo, gol Barranquilla Si Germán, dos modificaciones malas que quiere hacer Arturo Reyes Viene el gol del Tolima, atención aquí viene, viene para el descuento, para el descuento, gol Arriba la aguantaba, precisamente recién ingresado Cabal, la perdió de inmediato, ataca Tolima, le queda la pelota a Brian Gil, al arco En el fútbol de ese país Viene el golpe de cabeza, el golpe de... Aparece el capitán Quiñones, que pase, mete de frente para Brian, Brian para ganar Arras de parte, señoras y señores, estamos llegando a los 45 segundos solamente Ojo, para el equipo, to, 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 Tolima saliendo, va atrás, dos puntos Sesión 66, 34%, superior al Tolima, cuidado que corre Gil y ganó Agárrense señores, ganó Gil, arranca mano a mano, cara a cara con García Lo elude, viene para definir, viene el primero, viene el primero, es el primero Y ganaron, todo lícito dice el árbitro, engancha Jason Steven, Lucumique Vique de Santoro Uy, que pase de primera de Gil, enorme, solito, solito, ahora Arango, 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 abajo La pelota Juan Manuel Valencia, que la tira larga y arranca Gil, prendió el motor, Gil, va el camión, Gil le pegó al arco ¡Gol!